Dijo de que iba a regresar, que iba a enfrentar la justicia, bueno, como salvadoreños le tomamos todavía la palabra y que venga y que nos demuestre su inocencia, pues, pero que venga acá. Norman Quijano somos todos, eso es el fuero, que se entienda perfectamente, Norman Quijano somos todos. La solicitud de la difusión roja es un aviso para la búsqueda y localización inmediata del ex legislador sobre quien existe una orden de captura. O va a tomar la decisión que están tomando los últimos políticos, así como el ladrón, el prófugo de Funes que tenemos en Nicaragua, ¿verdad? ¿Será que él también va a tomar la misma decisión y se va a esconder o va a pedir algún tipo de asilo con el gobierno de Honduras? Soberbio, soberbio. Pero escucha este otro pensamiento. Revisamos 36 videos. 36 videos con 203 minutos. De esos 36 videos, solo en uno, que dura 28 minutos, que fue el que ustedes vieron, de los 36 videos, solo en ese aparece Norman. Esa es la plena prueba que tengo para decir que, no hombre, por favor, seamos serios. Espero también que el gobierno de Honduras no sea también cómplice y tapadera de corruptos. Yo no veo aquí al doctor Norman Quijano. Yo veo aquí la justicia. Eso es lo que veo. Y cuando dice, se reunió con Marero, ayer era una reunión de acción de gracias. De acción de gracias donde había rollos y moros. Luego que el 7 de mayo pasado, el juzgado séptimo de paz le girara orden de detención. En su resolución, la jueza considera que el procesado, quien se encuentra en calidad de reo ausente, ha afectado a un bien jurídico difuso que pertenece a la colectividad. Según ese razonamiento, la juzgadora dice que existen indicios de que el procesado se encuentra fuera del país, por lo que se está a la espera del informe oficial solicitado a la Dirección General de Migración y Extranjería, que deberá certificar su salida. El exdiputado es acusado de reunirse con cabecillas de pandillas en el marco de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2014, con el presunto objetivo de que éstos, sus familiares y las personas donde éstos residían, votaran por su fórmula presidencial. En su momento, Quijano afirmó que el encuentro se realizó con pastores evangélicos y no con pandilleros. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Noticiero El Salvador